Presentamos el editorial, hoy titulado Pobre del Pobre. El dominicano por costumbre su alimentación depende de la carne para su dieta diaria. Tanto así que al principal plato se le considera la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Pero desde hace algún tiempo a los pobres se le ha quitado un pedazo de la bandera porque tanto la carne de cerdo como la de pollos han subido de precio considerablemente. Al extremo que una libra de chicharrón costaba 300 pesos antes de la fiebre porcina detectada en los últimos días. Ahora el gobierno ha decidido sacrificar los cerdos donde encuentran algún caso de la peste porcina. Sabemos donde encontraron dos cerdos contagiados y mataron dos mil y lo enterraron con una paramecánica. Si como se ha dicho la carne no hace daño a los humanos, entonces las autoridades debieran sacrificar esos animales y tomando las medidas higiénicas necesarias repartírselas a los pobres que hace meses que no ven la bandera dominicana en su mesa. La falta de visión hace que se esté desperdiciando un alimento vital en la dieta dominicana. La carne de cerdo, sin hacerle daño a nadie, las autoridades la están botando y los pollos, como es normal, salieron volando. Parece que es verdad lo que decía Chago Peña, que el pobre lo hizo Dios para hacerle un regalo al diablo. Hasta el próximo comentario.